Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida al podcast Va de Redes, el lugar en el que hablamos sobre estrategia, comunicación, mentalidad y emprendimiento en las redes sociales para las marcas personales. Si es tu caso y quieres aprender más, quédate por aquí. ¡Arrancamos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Este 10 de octubre 2022, arrancando la semana con mucha fuerza, con mucha energía. Yo te lo he dicho en varios episodios, creo, los lunes hay que arrancar con gas, con energía, con power. ¿Por qué? Porque si tú el lunes arrancas con... vaya, es que es lunes. Jolín, ya es lunes. ¿Qué te queda para el resto de la semana? ¿No? Así que vamos a darle energía el lunes, vamos a darle caña, vamos a comernos la semana todos juntos y vamos con este episodio de hoy donde he traído dos preguntas muy, muy interesantes para ti sobre la marca personal. Bueno, empiezo con la primera pregunta que me la dejó Álvaro y me pone. Hola Diana, mi nombre es Álvaro. Soy coach deportivo y me estoy especializando en alimentación deportiva. Me gustaría empezar a trabajar mi marca personal, pero no tengo claro por dónde empezar con este tema. ¿Algún consejo? Gracias de antemano. Saludos, Álvaro. Bueno, aquí consejos todos los que tú quieras. Si algo he aprendido en esto de la marca personal es que solo hay una cosa que te puede servir como una ventaja competitiva de estas buenas. Y eres tú. Sí, tu esencia, tu forma de pensar, tu forma de hacer, pero sobre todo tú. Y te doy un ejemplo. ¿A qué me refiero con eso de tú? No me voy a quedar en la superficie de tu esencia y de tu espíritu. Vamos a ir un poco más abajo, más a fondo. Si los dos somos coaches deportivos especializados en alimentación deportiva, al final vamos a tener el mismo público objetivo, ¿correcto? Pero si en este público objetivo habrá personas que van a decidir trabajar contigo y habrá personas que van a decidir trabajar conmigo, ¿a qué se debe esto? ¿A qué tú sabes más que yo? Probablemente no. Si hemos estudiado lo mismo, hemos bebido de las mismas fuentes, hemos leído los mismos libros, estamos en el mismo mundo, estamos estudiando lo mismo prácticamente y estamos haciendo todo y casi igual, ¿por qué hay gente que te va a terminar comprando a ti y hay gente que me va a terminar comprando a mí? Porque la gente te elige por cómo les haces sentir. No solo es importante ese autoconocimiento para liderar tu marca personal, sino también hacerlo de forma consciente para potenciarlo. Porque las personas no solo nos compran por lo que sabemos, porque gente que enseña de redes sociales hay un montón. ¿Por qué estás escuchándome a mí? ¿Por qué me mandas a mí tu pregunta? Porque hay algo en mi forma de hablar, en mi forma de pensar, que conecta contigo y dices, esta tía me mola, voy a preguntarle a ella y no le voy a preguntar a otro. Y sí, todo al final se reduce, no solo de... No al final, a ver, todo se reduce a la energía que transmitimos y cómo hacemos sentir las personas con las que trabajamos y obviamente todos los conocimientos que tenemos. De ahí que el autoconocimiento es tan importante para poder construir una marca sólida y que la gente termine comprándote a ti. Álvaro, yo descubrí que las personas me compran a mí por mi capacidad de empoderarlas y accionarlas. Porque con todo esto del boom de los infoproductos, todo el mundo compró muchísimos cursos, muchísimas cosas y luego no llegó a poner en práctica. Levanto la mano, llevo una de ellas, ya te hablaré del tema. Y no llegó a ponerlos en práctica. ¿Qué pasa? Que cuando la gente termina trabajando conmigo, se termina accionando porque yo tengo un poder de accionar a las personas. No es algo que sabía. Yo no tenía ni idea de que tenía esto. Y para eso, obviamente, pues tuve que hacer un proceso de investigación, de autoconocimiento. ¿Cómo se hace esto? Pues coges y le preguntas a las personas cómo te ven, para qué te contactan. Cuando acabes una sesión, pregúntales qué se llevan de esta sesión, cómo se sienten después de la sesión. Y así, poco a poco, vas a ir descubriendo sensaciones que generas en los demás. Y la pregunta del millón aquí es ¿para qué quieres saber todo esto? Como te dije, para potenciarlo conscientemente. De ahí que el autoconocimiento es tan importante para tener una marca personal sólida a largo plazo y un negocio rentable, ya que estamos puestos. Vamos con la siguiente pregunta que me decía una maravillosa persona de comunidad, que no voy a decir su nombre, me ha pedido que, por favor, no dé nombres. Me comentaba, ay, Diana, que estoy perdida, no sé qué hacer con el negocio. Creo que puedo ayudar a muchas mujeres con lo que hago, pero no logro dar el primer paso. Siempre, cuando parece que tengo todo hecho, algo pasa y yo vuelvo a dar pasos atrás. No termino de arrancar, no termino de facturar, no termino a lanzarme. Y claro, está como no tengo las cosas claras y no sé qué está pasando, pues no puedo tener una estructura de comunicación ni marca personal, ni estrategia. ¿Algún consejo? Bueno, aquí consejos muchos. Ahora, ¿qué tú quieras poner en práctica? Vamos a ver. Ya le respondí a esta persona por privado, obviamente, pero te traigo este caso aquí porque es muy probable que te pase algo parecido. Que estés ahí, todos los días, montando tus programas, haciendo tu web, preparando el blog, intentando crear el calendario de redes, pero nunca terminas de dar ese paso a empezar a vender tus productos y servicios o por lo menos no tanto como te gustaría y no sabes qué pasa. ¿Por qué esos bloqueos? Bueno, cuando estamos en una situación como esta, es importante sentarse a analizar qué es lo que ocurre. En cada persona casi siempre es algo distinto, aunque muchos coincidimos en problemas. Porque también es verdad que suelen ser cosas distintas, pero esas cosas distintas son 10, 15 o 20 y todos pasamos por algunos de esos. ¿Puede ser un problema de autoestima? A ver, yo he tenido clientas que le tienen miedo a la cámara y hemos descubierto que el miedo a la cámara viene por su baja autoestima. No les importa un carajo el que dirán, pero sí les importa si es algo sobre su físico, no sobre su cómo dicen o sobre si hacen algún error en la comunicación o sobre si se les traba la lengua o se quedan calladas diciendo ay, que se me ha olvidado lo que tenía que decir. Eso no les importa. Pero sí les importaba cuando criticaban su físico y hemos descubierto que eran problemas de autoestima. A lo mejor es alguna creencia limitante que te bloquea. Como yo, yo pensaba que no puedo tener equipo si no les pago. Ya te conté que también existe el intercambio de servicios y yo tenía la creencia de que siempre que se tiene equipo tiene que pagarse con dinero. Pues no, hay otras formas de pagos. ¿Algún miedo? ¿La forma en la que tienes estructurado tu negocio quizás no es como tú esperabas? Me refiero a que siempre puede haber algo en tu negocio que no encaje con tus valores y con tus principios. De hecho, por eso hablé tanto las semanas anteriores de esta parte tan importante del emprendimiento porque luego todo esto está directamente relacionado con la estrategia de redes, con la estrategia de marca y con la estrategia de comunicación. Por eso se empieza siempre desde ahí. Desde mi experiencia puedo recomendarte siempre que trabajes con algún experto o coach, mentor, lo que tú quieras para trabajar muchísimo esos bloqueos que te pueden generar para que tú no termines de lanzarte como te gustaría a la piscina. Desde mi punto yo puedo recomendar mi queridísima Kataisa Melian, pero tú puedes encontrar a alguna persona con la que conectes y trabajar toda esta parte de los bloqueos porque te digo que cuando logramos superar aquello que nos frena somos imparables en el negocio. Pero también te digo otra cosa, siempre hay algo que nos bloquea porque como nosotros vamos creciendo tanto a nivel mentalidad como a nivel conocimiento, nuestro negocio va creciendo y siempre, siempre, siempre aparecen nuevos bloqueos y nuevos baches en el camino que hay que superar. Por eso es importante tener siempre en mente que hay que ir trabajando, hay que ir aprendiendo y que cada vez que hay un bache en vez de dejar que este bache nos frene, nos bloquee y no logremos lo que queremos es buscar la solución de cómo superarlo. Y te lo voy a contar con ejemplos míos propios de cómo lo he hecho yo. Durante un tiempo yo notaba que no avanzaba en el negocio y me frustraba y al frustrarme entraba en bloqueo y en parálisis por análisis. En una de las sesiones que tenía con Cataesa descubrí que tenía un nivel de autoexigencia tan alto que no solo que no era saludable sino que era perjudicial para mi salud. ¿Qué pasa? Que cuando yo descubrí que el hecho de ser tan controladora, de ser tan autoexigente, de querer hacer tanto y además sin ayuda no era sano ni saludable ni para mí ni para mi negocio y lo único que lograba con todo esto era bloquearme y no dar pasos, no avanzar. Desde entonces, siendo consciente del problema que tengo, ¿qué es lo que hago? Uno, mido todas las tareas y el tiempo que me exige cada tarea. Yo sé perfectamente lo que tardo en redactar un episodio del podcast y lo que tardo en grabarlo. Por lo cual, programo bien, de forma saludable. Sé el tiempo que tardo en hacer el calendario de los clientes. Entonces, sé qué días me tengo que reservar y cuántas horas solamente para estas tareas y sé que no puedo en tres meses tener un podcast casi diario, tener un Instagram, tener un LinkedIn, tener un programa que estoy montando en el beta y además estar haciendo la web. No es viable y lo aprendí a las malas. Paqué con mi salud. ¿Qué pasa? Que ahora que soy consciente de todo esto me organizo mejor, me planifico mejor y priorizo mejor. Y de esta forma no tengo esos bloqueos. El año pasado, por ejemplo, descubrí que no quería lanzar mi programa porque tenía miedo a cómo iba a gestionar si me salía bien. Sí, así. Me daba miedo el éxito, no el fracaso, porque el fracaso lo aprendí a gestionarlo hace cinco años en coaching ejecutivo. Pero no aprendí a gestionar el éxito porque yo decía y si me viene demasiada gente y si yo no doy abasto y si de repente y qué hago. Ay, no, 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 no. Y no lanzaba, no lanzaba, no lanzaba, no lanzaba hasta que un día Kataisa me cogió y me dijo vamos a ver qué pasa contigo. Y cuando descubrí que mi problema era el miedo a tener éxito dije, venga, pues cómo puedo limitar esto. Vale, pues pongo en el programa plazas limitadas y así cada acción que voy tomando la estoy limitando para que si me sale demasiado bien mi estructura organizacional y vital me permita poder ofrecer la calidad de servicio que yo quiero ofrecer a mis alumnos. Y es posible, pero ¿qué pasa? Que para trabajarte todos estos bloqueos y para ir avanzando en el emprendimiento, en el negocio, en las redes, en las estrategias, en todo, uno tiene que ser consciente del problema que tiene. ¿Te acuerdas de cuando hablamos en ese episodio de los niveles de conciencia? Pues exactamente igual aplicado a ti, a tu negocio, a tu marca y a tu estrategia de redes. Si tú no eres consciente de por qué no eres capaz de hacer una estrategia de redes sociales que te genere resultados, tienes que mirar dónde está el problema. Quizás el problema puede ser simplemente que no tienes los conocimientos necesarios y simplemente tengas que formarte para tener un poquito más de conocimiento y ser capaz de hacer esa estrategia. O quizás simplemente necesitas de alguien que sabe hacer estrategias que un poco vigile cómo estás haciendo tú la tuya y te sea un poco de pepito grillo y te diga oye, pues yo lo veo esto bien o oye, pues yo esto no lo haría así, yo lo haría así y te dé un poco más de ideas, de perspectivas, de ayuda, que simplemente sea como tu bastón, tu apoyo por el camino. Entonces, descubre qué es lo que te frena en tu estrategia de redes, en tu estrategia de marca personal, en tu negocio, en tu emprendimiento y trabájalo porque cuando lo haces el camino hacia adelante es maravilloso y el crecimiento es fantástico y ayudas a personas y cuantas más personas ayudas más feliz eres porque los que nos gusta, los que somos muy empáticos y los que trabajamos al servicio de los demás disfrutamos muchísimo eso. Así que pon en práctica todo esto queridísima mía que ya lo hemos hablado también por privado y tú aquí estás al otro lado también si te pasa algo así párate. Ojo y yo soy una persona súper, súper, súper eficaz y eficiente. Es inviertes mucho menos tiempo y recursos en parar un momento en negocio y descubrir qué problema tienes en tener el negocio funcionando sabiendo que algo no va bien invirtiendo tiempo, dinero y esfuerzo los recursos aún sabiendo que algo no está funcionando bien y sabiendo que a la larga vas a tener que parar o no te va a salir bien o al final estás tirando todo tu dinero y todo tu tiempo en un pozo. De verdad que es mucho más rentable de salud y económicamente parar un segundo y ver dónde está el problema. Te dejo con esto espero que reflexiones si tienes algún problema si tienes problema de estrategia de redes de comunicación de marca personal ya sabes que tienes el grupo de Telegram donde puedes preguntarme todo lo que necesitas sobre emprendimiento productividad planificación estrategia de redes redes sociales alguna duda de las redes marca personal todos estos temas pues los domino así que te puedo ayudar en lo que yo pueda un fuerte besazo y nos escuchamos mañana nada más y nada menos por hoy gracias por estar al otro lado y si te ha gustado dale 5 estrellas al podcast para ayudarme a crear más contenido como este nos vemos también en Instagram donde puedes encontrarme como arroba hola Diana Marín un besazo enorme hasta mañana chao chao 3 2 1 ya ya un besazo enorme un besazo enorme un besazo enorme